Porque la originalidad y el sentimiento de su corazón lo pone la auténtica retadora del folclor ¡Goyita! 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 No tengo a nadie que me controle Hace tiempo se ha acabado y a lo nuestro ha terminado Por culpa de tus celos absurdos ¿Qué te importa si yo tomo, si yo te muestro en mi planta? No tengo a nadie que me controle Hace tiempo se ha acabado y a lo nuestro ha terminado Por culpa de tus celos absurdos No me busques, no me llames, te lo ruego Estás llorando, ya no te humildes Yo también me siento triste por lo nuestro Porque te amaba con todo el alma No me busques, no me llames, te lo ruego Estás llorando, ya no te humildes Yo también me siento triste por lo nuestro Porque te amaba con todo el alma ¿Qué te importa si yo tomo, si yo te muestro en mi planta? No tengo a nadie que me controle No tengo a nadie que me controle No tengo a nadie que me controle Hace tiempo se ha acabado y a lo nuestro ha terminado Por culpa de tus celos absurdos No me busques, no me busques, no me llames, te lo ruego Estás llorando, ya no te humildes Estás llorando, ya no te humildes Porque te amaba con todo el alma No te humildes No te humildes Ahora te humildes Ahora te humildes Tú has jugado con mi cariño Me traicionaste Me traicionaste Lo arruinaste Quiero salvar mi corazoncito Y ahora te quedaste muy solido Rolando Paquerizo Mi esposa Mayra Pérez Y para las hermanas Clarice Melba Serrón Álvarez Siempre por agua Y es tu bonito estilo De la auténtica retadora del folclor ¡Joyita Huaca! 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 ¡Joyita Huaca!